¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos a otro episodio más de God of War Madfuckles. Vamos a ver cómo nos va en este pedito. A ver, lee, niño. Ajá. ¿Y luego? O sea, ¿tengo que seguir buscando algo? Es que no sé qué tengo que hacer, güey. Dice, a la misma muerte engullo. ¿Eso es la respuesta? Dice tierra. Hmm, engulle la muerte y trae vida. A la misma... A ver, ya. Ya va a ser algo. A la misma muerte engullo. Desearía haber sido tu condioso nada, güey. No me habría sentido tan mal por matar tantos elfos. No estoy muy seguro de que esa sea la lección. No tienes nada que lamentar. Los elfos nos metieron en sus asuntos. No, ahora lo entiendo. Teníamos que hacer cosas de dioses y ellos se entrometieron. Nos involucraron en sus pequeños problemas. De nuevo, ¿qué tal si lo dejamos tal como está? Digo, solo saber que somos dioses me hace sentir mucho más fuerte. Tal vez te sientas demasiado bien en este momento. Con un gran poder llega una gran elección, muchacho. Puedes centrarte en tus propios objetivos o poner tu divinidad al servicio de otros, tal como lo hizo Tierra. La gente lo amaba, ¿no? Sí, un dios de la guerra. Pero uno que luchó por la paz. Tenía fama de ser heroico y honesto. Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Entonces hay dioses buenos. Una vez cada luna, sí, se sabe qué ha sucedido. Aquí hay lugares que no había escuchado. Parece que a Tyr le gustaba viajar. Tyr creía que era un gran poder para prevenir guerras y caos. Y también sabía que visitar computadoras de esta televisiva que no tenía que ir quedándose en su lugar. Mientras que Odín siempre ha acaparado el conocimiento guardándolo celosamente, Odín era abierto y compartía su conocimiento y su virtudía. Los mortales lo ganaban por esto y le demostraron su afecto con regalos en todo el mundo. Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado. Yo sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de estar ayudándolo a robar sus secretos para los Aesir. Francamente, es lo mismo de lo que me acusó a mí. Aunque en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudaba a los gigantes? Así es. Se sentía responsable por el sufrimiento que les infligió Odín. Sospecho que tuvo algo que ver con ayudarlos a cubrir su rastro. ¡La torre de viaje perdida! Correcto. Lo que sea que haya sucedido, creo que solo pudo pasar con la colaboración de Tyr y los gigantes. Muy bien. ¿Dónde está la runa negra, cabeza? No lo sé. Nunca había estado aquí. Siento que eso... La piedra. Tiene que ser eso. Siento que eso que dijo de Tyr la cabeza... Este... Bueno, Mimir. Se llama Mimir. Siento que eso que dijo de Tyr de que era un dios de la guerra, pero de paz... Fue como un piedrazo a mi querido amigo Kratos, ¿eh? No, naturalmente. Ok. Necesito... Necesito luz esa. Muy bien. Muévelo. Tal vez lo pierdas, hermano. Este... ¿Y para dónde lo pongo, güey? Bueno, a ver, a ver, a ver. Déjenme encuentro el lugar en el que tengo que colocar este poder. Tal vez por acá... No. Ok. Venga. ¿Qué pasa con estas? El percadiento es más veloz que el viento. Resolver problemas con la cabeza y no con los pies. Perfecto para mí. O sea, no, espérate. Para ser alguien tan amado, Tyr era muy paranoico. Gracias a Odín y con la plonca. O sea, cuando veo una cadena así, lo único que hago es tirarla a propósito. Digo, por si me llego a caer o necesito bajar de repente. Pero bueno. ¿Qué diablos tengo que hacer, güey? A ver. ¿Seguir subiendo? Miren, acuérdense que está este asunto de la... Armonios. Este asunto... Más demonios. Oye, o es que... Está cubierto ya con esa energía y no me va a dejar meter la cuchilla. No me deja meter la cuchilla, eh. Aquí tengo un problema. Ya no puedo agarrar la energía. Y digo... Yo pensaba ponerla... Ah, no, no. Olvídenlo. A ver. Esto me está indicando para arriba. ¿Qué diablos quieren que haga, güey? Esa flecha me estaba indicando para arriba. Yo creo que es como que un mensaje subliminal o algo, eh. Mira. No. Bueno, magemos. Ok. No, no me va a dar tiempo ni a madre, güey. Olvídalo. Baja. No me va a dar tiempo. O sea, definitivamente no es agarrar eso y subir, eh. Eso es definitivo. Creo que tengo que traerlo para acá, güey. Lo me hace. A ver. Agarramos la energía otra vez. ¡Vamos! ¡Por aquí! Me la colocamos aquí, ¿no? Ah, un Sgienduv de mi tierra natal. Solía llevar uno a la espada hace mucho tiempo. ¿Everías tomarlo, muchacho? Sí, tómalo. Tal vez necesitemos poner la mantequilla al pan en algún viaje. Por eso no le agrada ser. Ah, espérate. Eso no. Ok, pero espérate. A ver, a ver, a ver. Si abrí acá fue por algo, ¿no? No, espérame. Espérate. Presiento que si golpeo esto... Uy, güey. Espérate. Si golpeo esto, presiento que se va a dar la vuelta el otro. Ah, no. Mira. Interesante. ¿Cómo dijiste que eso estaba ahí? Experiencia. Ahora sí. Bueno, este solamente era para coger el cofre. Vamos ahora por el camino real, chiquita. Que obviamente es un poco más complicado. Demonios. A ver, esta parte... Esta parte está extraña, ¿eh? Vámonos. Vámonos. Mira eso. Mira eso. ¡Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, para llevar las cenizas de Doña Esa... Eso es de una gran tierra de ser, lejos de aquí. ¿Qué dioses está ahí? Ah, sí. Muchos, muchos dioses. Buenos o malos. Temo que no es tan sencillo. Ah, pues sí. Para llevar las cenizas de Doña Esa a la punta de la montaña más alta, güey. Ese es todo el show del juego, cabrón. Obvio, de ahí van saliendo problemitas extra. Pero en sí, a ciencia cierta, todo el desmadre del juego se da gracias a que Doña Pelos... Quería a la de huevos que se llevara sus cenizas a la montaña más alta. O sea, no pude haber dicho, ve y tírame ahí al mar, güey. O algo más sencillo. Tenía que ser a la montaña más alta en Casa del Diablo. Y no encuentro la runa, güey. Se supone que acabo de romper una runa. Por aquí deben de estar las otras dos. Son tres runas. Pero no las encuentro, eh. Por nada del mundo. No están. Son inexistentes. A ver, tal vez aquí haya una. No, podía ser una buena opción. Parecía una buena opción. Bueno, vamos a seguir avanzando para acá. Ok, ya entendí, ya entendí. Tenemos que agarrar la energía o mierda. Bueno, primero tenemos que matar a esta gente. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hijo de la mera mama. No mames que no lo logré esquivar. Eh, jale. Yo quería aventárselo. Venga, dispárale. Mátalo tú, güey. Eso. Le vació todas las flechas. YOLO. Bueno, entonces les decía. Tenemos que agarrar esto. Pero creo que sería buena opción agarrarlo por acá, ¿no? ¿Cómo molestó? No es importante. Parecía importante para ti. Solo fue una reacción impulsiva. No te preocupes con las fallas. Eso fue casi una discusión. Oh, mierda. Bien, supongo que te gusta destruir a mí. ¡Pah! ¡Ay, no mames! ¿Neta? Hijo de perra, güey. ¿Vieron eso, mamada? El hijo de las 33 mil putas de la galaxia se me atravesó y no me dejó poner la energía en donde tenía que ponerla. Increíble, güey. Maldita bola flotante rellena de mierda y excremento. Bueno, que es lo mismo, pero tenía ganas de insultarla dos veces porque es una hija de puta, güey. Una grandiosa hija de puta. Ven para acá, cabrón. Ahora sí, ahora sí te quiero calar. O sea, estampé esa madre contra el niño, ¿eh? Muy bien. Vas a aprender de la bola de putazos que te voy a dar, cabrón. Así que cállate, niño. Espérate, es por acá. Ahora, acá también se abrió otro. Supongo yo que aquí ha de ser el lugarcito secreto para... No, es que madre de Dios me van a desintegrar esto. Ahí está. Para abrir un cofrecito. El cofrecito con las runas que no he encontrado, por cierto. No, no. 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 Gracias.